Aquí estamos una vez más para ponernos manos a la obra y producir obras de arte tridimensional Quiere decir que vamos a salir del plano de la hoja para construir y que se pueda ver de diferentes ángulos Nuestra construcción tiene que ver justamente con piezas que vamos a recortar en cartón, telgopor, maderitas, el material que tengamos Lo importante es que le hagamos a cada pieza una incisión como las que ven en las piezas que estoy armando Esa incisión nos va a facilitar que una pieza se pueda encastrar, o sea, enganchar en la otra pieza Y de esa manera poder armar composiciones divertidas Estas composiciones, aunque ustedes no lo crean, pueden ser verdaderas obras de arte La idea es que las podemos apoyar, las colguemos, pero no van pegadas a ninguna hoja, ni a la mesa, ni al piso Simplemente se trata de armar como si fuese una especie de rompecabezas en 3D ¿Estamos preparados? Bueno, espero que sí, porque es una actividad muy divertida Entonces tenemos que aplicar colores, podemos utilizar texturas y sobre todo diferentes figuras geométricas Que van a ir recortadas de acuerdo a lo que nosotros queremos Pueden ser a través de líneas rectas como las que ven aquí O pueden tener cortes y formas medias y regulares Y regulares quiere decir que no van a ser siempre iguales a lo largo de todo su límite ¿De acuerdo? Bueno, aquí voy jugando con algunas de mis composiciones A ver qué tal Lo importante es que el color nos va a ayudar a definir mejor un plano del otro Y podemos ir modificándolos de acuerdo a lo que queremos ir mostrando En este se ve perfectamente Miren, vamos pasando pieza por pieza Se pueden dar vueltas, se pueden colocar de un lugar y del otro Podemos utilizar cartones que estén de un lado pintado y del otro no Ahora sí los dejo, mucha suerte y manos a la obra